Vamos hasta Tlaxcala, sí, a Tlaxcala con mi compañera que se encuentra en ese punto, Saray Mancilla, en ese punto para que nos detalle cómo transcurre la votación justo con nuestros amigos de Tlaxcala, en donde están eligiendo, además de presidencias municipales, diputados locales, regidores, también están eligiendo a la próxima gobernadora o gobernador de ese estado. Así que, dicho lo anterior, vamos hasta Tlaxcala con mi compañera Saray Mancilla, que se encuentra ya en ese punto. ¿Cómo estás, querida Saray? Buenas tardes. ¿Qué tal, Elisud? Valeria, muy buenas tardes. Mi compañera Nadia González en las imágenes. Y yo los saludamos con gusto desde el estado de Tlaxcala. Y es que aquí se lleva a cabo la jornada electoral para elegir al gobernador, presidentes municipales y también diputados. Comentarles que la jornada inició con 30 minutos de retraso por parte de las casillas que aperturaron cerca de las 8 y media, por lo cual no se hicieron esperar los comentarios por parte de los ciudadanos, quienes estaban molestos ante la falta de tiempo que tuvieron que esperar. Escuchemos. Bueno, es que deben de ser puntuales, ¿no? Porque si no todo esto se atrasa. Mire, nosotros nos venimos temprano precisamente porque íbamos a salir y pues no se ha hecho la puntualidad. Llegamos antes de las 8, precisamente para eso, por todos los contratiempos y por nuestras actividades. Pensamos que iba a haber bastante gente y pues esto ahorita nos está quitando un poquito de tiempo. ¿Ahorita ustedes tienen otras actividades que hacer? ¿Van a laborar? Este, no voy a laborar, pero pues sí, como es fin de semana tenemos ya programados de actividades. Es falta de coordinación por parte de, no sé si sea del partido o del INE, no sé de quiénes sean ahora sí los encargados, pero pues yo creo que es un poco molesto venir desde las 8 de la mañana para tal vez votar y pues fíjese nada más con lo que nos encontramos. Supuestamente ya nos, ahora sí que nos ingilaron o no sé cómo llamarlo, por abecedario, por el apellido, pero pues, miren, ya está mejor, estamos platicando obviamente para lo que estamos ya, las propuestas del futuro que han liderado de aquí y miren, no tenemos nada. Bueno, pues ahí lo tienen, muchos de ellos llegaron desde las 7 y media de la mañana, por lo cual la falta de organización provocó que esperaran cerca de más de una hora. También comentarles que en ese mismo lugar acudió a votar en el municipio de Santa María Ixtulco la candidata gobernadora de la coalición Unidos por Tlaxcala, Anabel Ábalos, quien acompañada de su familia comentó que espera ser una jornada participativa y también llamó a los ciudadanos a salir a votar. Yo creo que será una jornada muy participativa, y que yo invito a todas las familias a que salgan a votar, a ejercer ese derecho que todos tenemos, sin miedo, con libertad, con tranquilidad. Ya escuchamos sus palabras y también siguiendo esta cobertura, pero en el municipio de Panocla. La candidata a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, Lorena Cuellar, comentó a los ciudadanos que no debe de haber temor para salir a votar, debido a que la entidad se encuentra en color verde en el semáforo epidemiológico. Escuchemos. Afortunadamente ya estamos en semáforo verde y eso nos da también mucho más tranquilidad a todos. Y pues aquí estamos, esperando vamos a estar aquí un ratito, y después me voy con mi familia. Tenemos que ir a visitar otros lugares para que mi familia también pueda ir a votar, y ya nos vamos a casa. Esta es la información que les tenemos hasta el momento desde el estado de Tlaxcala. Por supuesto estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla esta jornada. Nosotros regresamos con ustedes al estudio, al ISUD. Valeria, muy buenas tardes. Gracias, querida Saraí. Así las cosas como se está desarrollando en Tlaxcala. ¡Gracias! ¡Gracias!